Música Vamos por la Mariela, por la ahí Necesitaremos a caer Seca la Mariela, amor Bueno, vamos por la Mariela Vamos por la Mariela, por la ahí Necesitaremos a caer Seca la Mariela, amor Seca la Mariela, seca la Mariela, amigo Vamos por la Mariela, necesitaremos a caer Seca la Mariela, amor ¡Gracias! 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 Nada, güey, andré, andré, solo de güey, y a mí me recuerda tu buena en la vida, güey, nada, güey, y a mí me recuerda tu güey, yo aquí en el güey, y tú me recuerda tu güey. Ah, hasta aquí, ya está. Gracias.